Mami, me vuelvo a una bruja. Cuida tus palabras, mamita. En las selecciones de Colombia y de Perú hay seis bajas o seis jugadores que están tocados, al menos por el momento, por lesiones. Se trata de los jugadores de Rayados, Rogelio Funes Mori, quien de hecho no va a tener actividad, además de Luis Romo, los europeos Jorge Sánchez, que tampoco jugó con el equipo del Ajax, tampoco tuvo participación o está también lesionado Raúl Jiménez con el equipo del Wolverhampton, habría que añadir a los jugadores Héctor Herrera y Alexis Vega del equipo de las Chivas. Hablando de Héctor Herrera, anunció en una entrevista que esta será su despedida en el Mundial de Qatar 2022, su despedida del tricolor. Dice que aunque va a continuar jugando con algunos otros equipos, o concretamente con el Houston Dynamo, ya no va a jugar con la selección mexicana, así como lo anunciara Guillermo Ochoa, que es su último Mundial, Qatar 2022. En información acerca del fútbol mexicano, esta semana FIFA no habrá actividad, más que dos partidos pendientes, sin embargo, en la última jornada, que es la 17, se va a definir prácticamente todo. Hay equipos ya calificados a los cuartos de final, América y Monterrey, de hecho van a disputar el primer lugar en la tabla general. Santos y el equipo de Pachuca también están calificados a los cuartos, van a alternar quién es el número 3 y quién es el número 4. Están descartados ya el equipo del Atlas y Querétaro y habrá dos equipos buscando lugar en la reclasificación del lugar número 5 al lugar número 12, por lo cual estará muy atractiva la última jornada, que será la próxima semana. Y hasta aquí la información deportiva en el capitalino, soy Iván Rivera Bustos, muchas gracias y hasta la próxima.